La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor de una manera clara, directa y verídica. Personajes. Bueno, espero muy buena noche, gracias a Dios, estamos aquí como toda la noche a través de CNC. Saludamos a todos los que llegan a la sintonía, tanto en Antioquia, por los canales del Oriente, Canal 12, en Itagüí Canal 10, en Bello Canal 71 y todos los alternativos en Medellín por el Canal 10. Nosotros estamos en el Canal 12, de CNC Global Televisión. Derechos humanos. Usted cuando habla de derechos humanos, ahí mismo piensa un desplazamiento, paras, FARC, hasta los militares. En fin, toda una gama de injusticias contra la gente, sobre todo contra la gente campesina, desplazamiento que se ve en Medellín interurbano. Eso es lo que piensa Dios. ¿Será esa la realidad? Hay gente que tiene un apostolado de estar en eso. Y hoy invitado a dos que tienen, que están en eso, eso es algo que psicológicamente lo puede afectar a uno. ¿Y por qué? Porque es que todos los días le cuentan a uno una historia, una historia, que eso puede afectarlo a uno. Ha afectado a Carlos Andrés Cardona, que es de la Corporación Nueva Gente de Derechos Humanos de Itagüí, esta labor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Un cordial saludo para usted, para toda la audiencia. Pues la labor de defensa y promoción de los derechos humanos en el contexto de Antioquia es una labor necesaria y muy indispensable. Pues la realidad que se viene viviendo en nuestro municipio, específicamente al sur del Valle de Aburrán, el municipio de Itagüí, es una labor bastante complicada, es difícil por el mismo contexto, porque se vive un contexto de situación hostil, de violencia, unas estructuras armadas que persisten, una desorganización del Estado frente a la promoción de los derechos humanos, pero también mucho más frente a la atención de las víctimas que han dejado los conflictos. El tema de la seguridad urbana nos preocupa bastante, nos preocupa bastante las poblaciones en situación de vulneración constante y en todo este contexto estamos en medio los defensores de derechos humanos. Muy bien. Defensores de derechos humanos. Y ya vamos a ahondar sobre unas citas que usted me dijo, porque Itagüí hoy es foco, foco. Puede ser por lo que está ocurriendo en Medellín que cuando empiezan a presionar a muchas de las bandas se van para Itagüí, que les queda ese corredor muy fácil. Pero hoy es foco de violencia y está apunteando en ello. Carlos Arcila es el coordinador de la mesa de derechos humanos de la Comuna 6. En las Comunas 1 todos los días, oye, sobre todo van 144 o 145 mujeres asesinadas en lo que va del año. Medellín la violencia se ha ensañado sobre todo en las comunas. Aquí no respetan ya nada, pero en las comunas. Pero hay defensores. Está Carlos Arcila. Le agradecemos mucho, Carlos. ¿Cómo está esto ahora? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué han podido hacer con este apostolado que llevan? Sí, muy buena noche, Luis Javier. Agradecerte la invitación a este programa tan importante para la ciudad y de opinión pública frente a este hoy tema tan importante como los derechos humanos. La mesa de derechos humanos de la Comuna 6 es un espacio participativo de diferentes organizaciones sociales quienes se han preocupado por un tema sencillo pero muy importante que es la vida. Y lamentablemente hoy trabajar por la vida es un obstáculo, es un problema, es ser perseguido, ser estigmatizado. Y hoy los derechos fundamentales en nuestra ciudad y hoy el país son una situación grave, no solamente en este periodo sino muchos periodos, en las masacres, las desapariciones, las torturas, la desigualdad, la pobreza. Hoy hay una situación grave que hay que seguir luchando y precisamente hay ciudadanos, ciudadanas que quieren proponer, que quieren, tenemos esperanza, tenemos sueños y que estamos luchando para que en esos barrios populares se cambie esa situación, no aceptemos esa situación de desigualdad, de pobreza, de violencia y es una luz de esperanza, un sueño, es una utopía pero queremos que todos vivamos de una manera tranquila, con oportunidades, con seguridad, con las mejores condiciones para que todo el mundo se pueda desarrollar en una tranquilidad y una constitución que lucha por la dignidad humana. En ese sentido, la Mesa de Derechos Humanos, con otras instituciones, hemos constituido la Mesa Metropolitana de Derechos Humanos que es un eslabón muy importante para una plataforma para luchar por la vida en la ciudad y área metropolitana. Muy bien, en la ciudad y área metropolitana. A ver, yo voy a hacer una defensa aquí de una situación que he visto en estos días, es los que están detenidos y detenidas en las cárceles, más de centrar en las cárceles de Medellín, sobre todo en Bellavista y en la cárcel de San Cristóbal, en esto he visto el hacinamiento, he visto la condición humana, he visto nadie les protege, nadie se compadece de ellos para sus enfermedades, los tratan como, yo iba a decir que como animales, no, a los animales hay veces, los tratan mejor, hay animales que viven en sus buenas pesebreras, los bañan y les dan una alimentación. Allí los tratan, no como seres humanos. ¿Qué hacen Carlos Andrés Cardona, Carlos Arcila, en la Mesa Metropolitana de Derechos Humanos al respecto? Porque eso es, ahí empieza, ¿o no? Pues desafortunadamente, Luis Javier, el tema carcelario aún no ha sido un tema a tratar nosotros desde la mesa, nosotros apenas estamos haciendo un ejercicio de cohesión de organizaciones sociales y unidas a la institucionalidad, a varias organizaciones del Estado, a varias instituciones del Estado y desde allí al menos empezamos un ejercicio de acompañamiento a la promoción de mesas y todavía no hemos profundizado en ese tema. Cabe recordar algo que aquí es muy importante, porque este ejercicio apenas el 15 de julio lo va a instalar el vicepresidente de la República, el doctor Angelino Garzón, que viene a Medellín para que logremos instalar la mesa. Ya tenemos una compañera asesinada, recordemos el caso de Ana Fabricia Córdoba, defensora de derechos humanos, también integrante de nuestra mesa, líder comunitaria, desplazada, luchadora por las mujeres, por los derechos de las mujeres, por la restitución de tierra, que se le vulneró definitivamente los derechos. Frente al tema de lo carcelario, reconocemos la importante labor que hacen diferentes organizaciones, como Comité de Presos Políticos, que hacen un trabajo de visibilización de las vulneraciones de los derechos humanos en personas en situación de cárcel en diferentes partes del país y otras organizaciones que han dicho, como los mismos sindicatos del INPEC, que han dicho que la situación carcelaria es demasiado difícil en nuestro país. En Antioquia se agrava la situación por el tema de los hacinamientos que se viven en las cárceles que tenemos acá. Bueno, ahí les voy a dejar pues esa misioncita para que después de... ¿Qué fecha fue que viene? El 15 tenemos la instalación con el vicepresidente... El 15 de junio, de julio, julio, con él. Ahí le dejo a Liliana una misión, el 25 lo voy a invitar para ver qué, cómo, para que empecemos a tratar un poquito por él. Vamos a ayudarles. Al menos a realizar un estado del arte y un diagnóstico frente a la situación carcelaria, y me parece que es importante que lo hagan. Yo creo, quiero anotar ahí, la sociedad se refleja en las cárceles. Hoy hay una grave situación de vulneración de derechos humanos. Ser detenido hoy, estar pagando cárcel hoy, es una situación infrahumana. No hay una política carcelaria seria que ayude realmente a resocializar a las personas que ingresan a un centro carcelario. Hoy no hay realmente garantías. El hacinamiento, la cárcel se lleva no solamente a la persona que es detenida, sino a todo su entorno, a toda su familia. Tener presa a una persona es tener presa también a toda su familia, y hoy no se le brindan condiciones. Es una vergüenza la cárcel de Bellavista. Es una vergüenza como para ingresar allá las condiciones como ingresan las familias. Lo peor es internamente, todavía se sigue vendiendo el piso, vendiendo los camarotes. Eso todavía hay una serie de situaciones muy graves que hay que hacer una política seria, una reforma importante de profundidad que ayude a mantener la dignidad del ser humano de las personas que han sido detenidas. Hoy no se les defiende, no les protege la calidad de seres humanos a las personas que están en las cárceles. Entonces, lamentablemente, como usted lo dijo, a veces tratan más fácil y mucho mejor a los animales que a los seres humanos que hoy están en nuestras cárceles. Muy bien. Entonces, Carlos ya lo veo comprometido. Carlos, muy bien, comprometido para eso y me gustó. Porque es que no tenemos un sistema penal. El sistema penal acusatorio aquí es cárcel. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y a los cuatro años no se aliquilibre después de todo eso. Y entonces, ¿por qué no? Que no, que no era... No, hombre, no, el delito no era delito. No equivocamos. Y segundo, ahí también llega ya, y cuando uno pide a la cárcel, ya es la lacra de la sociedad y así no es. A la cárcel puede cualquier ser humano, con tal de que, y sobre todo nuestro sistema penal acusatorio, que es deficiente, es mediocre y es seleccionista. Ojo con eso. Vámonos, Carlos, hay una, algo que uno lo oye de boca del personero de Medellín y dice, si es verdad o no, más de 3.500 desplazamientos interurbanos. Cuando hubo un desplazamiento, por ejemplo, hombre, la vereda de Chorro Blanco, por ahí en Caramanta, en el Nudo de Paramillo, por decir alguna cosa. Y dice, hombre, puede que por ahí pasa, corredor de la guerrilla, de los paras, paladeros, y así, se piensa uno mucho. Pero, ¿y aquí? Allí en la Comuna 6, en la Comuna 13, en todas las comunas de Medellín, hay desplazamiento interurbano. ¿Qué han podido hacer ustedes? Primero, hemos exigido al gobierno local y nacional que se reconozca el desplazamiento interurbano. La norma no lo permite. Sí, que no lo han reconocido, aunque el personero ya ha denunciado más de 3.500 casos. Igualmente hay una debilidad, la comunidad desplazada no denuncia. Los casos, la gran mayoría que están denunciados muestra la situación, pero muchos por miedo o por diferentes razones se encuentran desplazados, se van de una comuna a otra, igualmente viceversa. O sea, hoy Medellín saca desplazados, pero recibe también muchos desplazados, e igualmente intraurbanamente de una comuna a un corregimiento, a un corregimiento a una comuna, se presentan. Y muchas de estas comunidades no denuncian, no denuncian por ser amenazados, por ser estigmatizados, por ser perseguidos. Nosotros hemos ido al gobierno nacional y local, reconozca las víctimas del desplazamiento forzado que vive en la ciudad. No se reconoce porque supuestamente no hay desplazamiento de los grupos armados ilegales, supuestamente BACRIN, solamente de los paramilitares y supuestamente la guerrilla. Hoy, entre comillas, supuestamente no hay paramilitares en la ciudad, entonces no hay desplazamiento. Eso es totalmente falso. Nosotros creemos que hay grupos armados al servicio del paramilitarismo y que en este momento hay desplazamiento en doble vía y que se sigue dando. Hay un gran aumento, las estadísticas están ahí. Acción social le reconoce a algunas personas, por ejemplo, que se desplazó por una circunstancia parecida a otra y a la otra persona no le reconoce el desplazamiento. Acción social tiene que reconocer ese desplazamiento. Eso está lleno de solicitudes de desplazados que no alcanzan precisamente a darle las garantías y las oportunidades. Hay desplazamiento interurbano, es muy fuerte. No solamente de aquí han salido, no solamente ciudadanos del común, sino que han salido líderes comunitarios, amenazados, perseguidos. Si no salen de sus barrios, son asesinados, como lo que pasó con Ana Fabricia. Lo denunció, lo dijo y fue vilmente asesinada. Yo quiero contar algo frente a esa situación y es que el año pasado exactamente 1.100 estudiantes, estoy hablando de cifras oficiales de la Administración Municipal de Itagüí, 1.100 estudiantes, les tocó ser reubicados de instituciones educativas al interior de Itagüí por las llamadas fronteras invisibles. En un municipio tan pequeño, 17 kilómetros cuadrados, 250 mil habitantes aproximadamente, 1.100 estudiantes de las instituciones educativas han tenido que ser reubicados por el tema del desplazamiento forzado interurbano. Yo quiero allí resaltar la situación y es que muchos de ellos probablemente en esa línea de desplazamiento interurbano ya no hacen parte del sistema escolar, porque obviamente la situación de vulneración de los derechos humanos de estas personas hacen que el temor, por ejemplo, no les permita estar en la zona ni en el municipio de Itagüí, sino abandonar completamente el sistema educativo, pero también el municipio, sin una plena solución, tal y como lo dice nuestro amigo Carlos Arcila, la situación de no reconocimiento que existe una problemática de estas hace que se re-victimice a las personas que están pasando esta situación. Muy bien, entonces es una muy buena esa apreciación, porque ese ya es un desplazado y muchas veces en un municipio se va para otro barro, lo ven donde está y se desbarga. Hay una, algo, bueno, esto va para los dos. Entonces, ¿ustedes por qué no me explican? Yo estuve viendo un programa que hizo el señor Darío Arizmendi con el presidente de Alborí, donde Darío Arizmendi es un mediocre, le faltó ir buscando pauta, un tipo que se vende muy fácil, que se voltea, que es una marioneta para donde esté el dinero, desgraciadamente, hay que decir la verdad. Usted le hizo una pregunta al presidente Santos, le dijo, la situación de seguridad ha mejorado, sigue igual o ha empeorado, igualito como la de Juribe. Es sin política y sin nada, porque yo ni soy de para allá ni para acá, empecemos con Carlos Arcila. Es verdadero, porque es que las Bacrín todos los días captura gente de ahí. Los paras, todavía hay mucho reto. Y la FARC, yo la veo vivita y culiando, que allí en Santa Rosa de Oso hizo un secuestro hace ocho días. Pues eso lo vemos nosotros como comunicadores y nos llega la información. ¿Qué dice Carlos Arcila al respecto? El presidente, no lo están enterando, la operación le quedó mal, porque si se hizo operar de los ojos, le quedó mal la operación o alguna cosa, porque yo veo una cosa distinta. Ustedes están ahí, díganme los dos. Yo creo que hay una situación de inseguridad, y no es de gobierno, sino de una situación de hace años. Aquí hay un conflicto, aquí hay una situación de inseguridad, que ha avanzado el Estado en diferentes gobiernos para fortalecer la institucionalidad, pero también se han fortalecido los grupos armados y han aventajado fuertemente al Estado en su capacidad de operar. Hoy hay grupos que son para Estados, que reemplazan la justicia, que reemplazan la economía, que tienen trabajo social, económico y militar. Hoy aquí hay una situación grave estructural, que ha logrado involucrar a la justicia, que ha logrado involucrar el legislativo, el judicial, y que hoy se persiguió en el monte a los grupos armados, pero no se persiguió en las ciudades y adentro del Estado. Ahí faltó una política de seguridad integral que buscara realmente las garantías de todos los ciudadanos. El problema no es donde están los muertos, sino quién genera los muertos. El problema no es el arma que se encuentra en tal comuna, sino cómo llegan esas armas. Igualmente pasa con una política de seguridad real y profunda. El Estado es responsable también de los grupos hoy armados que no solamente están por fuera, sino que también han logrado llegar a la legalidad y tienen apuestas dentro de la legalidad y que están dentro de la legalidad apuntándole a procesos de mantener un conflicto y una guerra que se beneficien a aquellos, porque la guerra genera riqueza, genera poder para algunos, pero pobreza y miseria para otros. Muy bien. A ver, Carlos Andrés Cardona, ¿por qué usted quiere acotar alguna cosa al respecto? ¿Por qué no me permite? Voy a una pausa y después de que... Claro que sí. Ya viene, se está que se habla, Carlos Andrés. Un momentico, Carlos Andrés, un momentico. Vamos a esta pausa y ya vengo con esta mano. Vamos, tema de hoy, de mañana, del presente, del futuro, de todos los días, está pasando. No en Colombia, pasa en todas las partes del mundo. Para que es que, como lo estamos viviendo y lo estamos sintiendo, lo estamos pegando a analizar. Carlos Andrés Cardona, veníamos hablando de lo que está pasando, lo que ve el presidente Santos, yo voté por él, pero es que una cosa es votar por él, otra cosa es no saber aquí lo que está pasando. Y lo que opina, ya me parece que el concepto de Calabar será muy valioso, su complemento. Yo quiero hacer un reconocimiento por algo que me parece importante de este gobierno y es el reconocimiento que existe un conflicto armado en el país. Vamos a ver. Esa definición de conflicto armado en el país nos hace pensar el tema de la seguridad democrática y cómo la seguridad democrática se ha venido implementando en las diferentes partes del país. Yo quisiera decir que no con nombres se combaten estructuras que existen, son reales, tienen presencia y hasta trabajo social, como lo decíamos aquí internamente. Porque estas estructuras armadas tienen hasta trabajo social y vemos las famosas asonadas, donde salen a defender la misma comunidad a estas estructuras, a estas personas. Pero la pregunta es, las famosas BACRIM no serán los mismos paramilitares que necesitan tener otro nombre para aplicar otro concepto desde lo jurídico y hacer que no sean las víctimas de los paramilitares, por ejemplo, las mismas que se vienen perpetuando en toda la ciudad. Porque es que allí tendríamos que sentar a pensarnos y a discutir realmente si es que con los nombres le estamos dando otra vigencia, otro realce a algo que realmente ha existido y va a existir desde que exista la injusticia, la inequidad y la falta de oportunidades que para mi concepto es el caldo de cultivo para la sociedad que se forman en este tipo de estructuras que le ha servido a diferentes actores a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en Itagüí tenemos estructuras que le han servido dos, tres generaciones a diferentes estructuras armadas, pero que existen, son verídicas, son real y tienen poder económico, político y militar en Itagüí. Y algo que me inquieta sobre su apreciación, respetando su concepto, Carlos Andrés, usted me dice reconocimiento de conflicto armado, ya está ahí, estoy de acuerdo, pero usted me le agrega unas cositas. Mire que este reconocimiento se le da porque ya tiene una estructura económica, mire que están en una zona, en un territorio. Cuando se van dando esos elementos y se busca un reconocimiento, ojo, ahí ya se vuelve un Estado dentro del Estado y se vuelve un Estado derecho. Para Estado. Para Estado. Pero si un solo gobierno le da un reconocimiento, ahí viene el problema. Ojo, que reconocer, ayudan, tienen los elementos, tienen la economía, tienen el poder, un elemento que usted acaba de involucrar ahí. En la zona salen a defenderlos. Y lo reconozco en el Estado, no cree usted que es peligroso de pronto ser tan como están generosos. Luis Javier, así el Estado no lo reconozca, existe un conflicto armado en nuestro país. No, estamos de acuerdo. Porque hemos evidenciado claramente la situación de vulneración de la comunidad. Eso es como un primer elemento a tener en cuenta. La forma de nombrar estas estructuras armadas, llámese guerrilla, llámese paramilitares, llámese para Estados, en muchos casos, no quiere decir que si se deja de nombrar de esa forma no van a existir. Existen esas estructuras y hay que buscar la forma desde el mismo Estado, tanto en lo nacional como en lo local, que ese tipo de estructuras se desactiven. Y nosotros decimos, la pobreza, la inequidad, la injusticia, hacen parte de ese caldo de cultivo para que estas estructuras se sigan nutriendo y sigan vulnerando los derechos humanos. Recuerde que en otros abogados, y si le complemento a usted, pues abogado y periodista, de pronto es santandereano, a no decirle que no diga nadie. Entonces es santandereano y se pega uno de la frase, de la oración, y empieza a buscarle. Por ejemplo, hay un organismo que se llama FARC, Corte Suprema de Justicia, eh, perdón, se me mire por hablar tanto de... Se llama Corte Suprema de Justicia, donde allí se favorece pronto a la FARC, por todo lo que ocurre allí con el pronunciamiento. Eso es muy delicado, ir dando esos calificativos. Pero yo estoy de acuerdo con usted, hay conflicto. Vamos a darle el conflicto, pero tiene un caldo cultivo, la droga. Entonces, ahí no se le puede dar reconocimiento. O delitos de lesa humanidad, no se le puede dar reconocimiento. Pero digamos, como usted y yo no venimos aquí a... Ustedes son los que la sientan. Carlos Arcila quería hablar sobre este tema. ¿Bien puede hablar, Carlos? No, yo creo que hay un conflicto, hay una situación complicada. No se resuelve a través de la guerra. Es una posición que creemos que llevamos más de 40 años en guerra y no se ha podido resolver. Y creemos que se ha reproducido y se han mantenido diferentes formas de grupos armados y que siguen vivos, siguen vivos con una gran trayectoria. Usted lo acaba de decir, la FARC, pero igualmente el paramilitarismo o sus diferentes expresiones. Y desde ahí hay que mirar. Uno es defender la dignidad humana y los derechos humanos frente a toda esta problemática. La postura tiene que ser del Estado garantista de los derechos humanos fundamentales. En ese sentido, también, la interpretación de la corte es del espíritu de la ley y el espíritu de la Constitución. Y en ese sentido, las posturas, a veces, desde la judicialidad, es distinto. Nosotros creemos que la corte está haciendo una labor a la luz de la Constitución. ¿Cierto? Y en ese sentido, hoy, tener una Constitución en el medio de la guerra y el conflicto, porque es una Constitución totalmente desarrollada para un proceso humanista, no para la situación que hoy se vive y se consiguió para un futuro y un tipo de sociedad que hoy todavía falta que madure. Entonces, en ese tipo de cosas, nosotros, ¿qué creemos? Es importante, como se viene haciendo el ejercicio, manteniendo las responsabilidades cada uno, cada cual, pero lo importante es que medie y se mantenga lo fundamental que es la dignidad humana y los derechos humanos, de todos. De todos los seres humanos y en ese sentido, por eso se ven posturas, se ven friciones, pero ahí hay que fortalecer ese Estado Social de Derecho, hay que fortalecer esa Constitución que apenas se viene desarrollando a pesar de cumplir 20 años. Hombre, de todas maneras, 30 minutos, y parecían dos minutos. Es muy interesante el tema. Dos interlocutores, dos personas que conocen el tema, respetuoso de nuestro ordenamiento jurídico, pero con posiciones verticales. Me gustan las posiciones de Carlos Andrés Cardona, es una posición y la suya, garantista, pero siempre hay que buscar la Constitución que hicimos nosotros. Es una Constitución hecha para Holanda, Suiza y otros países, no hecha para Colombia en este momento. Usted mismo tiene 40 años, yo le pongo, son 50, él le regaló 10, que llevamos casi en guerra. Hombre, se nos acabó el tiempo, pero iba a agregar alguna cosa. Simplemente decir sobre la legitimidad y la legalidad de la promoción y defensa de los derechos humanos, la vigencia que hoy en día tienen los defensores de derechos humanos para que nuestras comunidades avancen en verdad, en justicia, en reparación de las violaciones a los derechos humanos. Muy bien, hombre. Yo creo que hoy defender la Constitución en su aniversario, el poder que la Constitución se vuelva a la Biblia como la tutela que se volvió y acercó a las comunidades más desprotegidas. Excelente la tutela. La tutela. Son mecanismos de protección de los derechos fundamentales y yo creo que la Constitución es una gran revolución que tiene que lograr concientizar a la comunidad y defender precisamente la vida y la vida en todos sus sentidos y poder que esta desigualdad, esta violencia y esta guerra pare. Yo creo que todos tenemos que avanzar y yo creo que el don Zune es el partido de la vida y el partido de la vida de la Constitución. Muy bien. Por ahí están haciendo la ola. Hace muchos años ganó en Nacional y todavía aquí en este canal siguen haciendo la ola. Los que hacen así, todos, la ola verde. ¿Ven? Cada quien le gusta. Pero derechos humanos fue hoy. El tema, lo vamos a respetar eso. Pues si nosotros nos vamos a... Carlos Andrés Cardón, le agradezco mucho. Buena labor está haciendo. No, muchas gracias, hombre. Y por aquí lo vuelvo. A sus órdenes estamos para servir. Carlos. Muchas gracias, ¿sabrá qué vamos a ver? Claro, hombre. Ustedes son muy buen tema. Nos quedan cositas para que vamos enfocando. Yo creo que hay que enseñar a la gente cuando violan su derecho, dónde va, la oficina, qué hace, dónde va la personería. Es decir, busquemos, hagamos una pedagogía del derecho y cómo lo defienden. ¿Le parece la próxima? Claro. Yo le voy a encargar a Lili que se encargue de venir la próxima vez. Pero vamos a buscar con pedagogía. Vamos a hacerle. Sí, porque es que está bien eso, pero ¿cómo se hace? Ejercicios prácticos de defensa de derechos humanos. Estamos de acuerdo. Muy bien, a ustedes los espero mañana aquí, si Dios lo permite. Acuérdense que somos soldados de Dios. primero de él. De 8 a 8 y 30 en CNC Noticias y de 8 y 39 en el programa personal. Hasta mañana y que Dios los bendiga. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor de una manera clara, directa y verídica. Personajes